Fue buena idea, fue haber compartido con todos ustedes estas tantas experiencias que tienen a lo largo del año, Cocho. Sí, claro. Lo que pretendemos con El Flaco, cuando Claudito nos cuenta que quiere hacer un programa, y yo ya me reía de antemano porque cómo me voy a divertir, cómo nos vamos a divertir. Pero lo más importante es para que entiendan los jóvenes que el automovilismo no es sólo un deporte de un año, de 10 años, es la vida, lo que tienen que hacer es transcurrir una vida entera con el automovilismo antes y después. Se acercaron a reducir muchas cosas, Juan, pero evidentemente con mucha riqueza, justamente para el público que lo vivió y para aquellos que no lo vivieron. Y bueno, pero yo siempre hablo de lo negativo, por eso me putea todo el mundo. Pero, por ejemplo, el sistema actual del automovilismo acortó la vida del corredor. Arrancan de muy chico y terminan de muy jóvenes. Y vos tenés la pasión del automovilismo y podés llegar a vivir corriendo hasta los 55 años. Claro, yo corrí hasta los 55 años. Eso es lo que hay que recuperar. Yo no digo que se elimine un chico que arranca de chiquito, no. Pero que pueda correr hasta los 50 años y puede correr perfectamente. Claro, es muy lindo que la juventud haga deportes. El deporte te limpia la cabeza, te mantiene con una ilusión. La pasión que tengas, la pasión que tengas, que realmente la pongas en lo que sea. Negro, vos conmigo acompañante, la pasión esa de que tenemos por los fierros, como otro, como Vilas tenía por el tenis. Y así podemos nombrar unos genios, como lo que estoy nombrando. Y que realmente es uno de los caminos que tenemos que lograr y nosotros con la buena onda en este programa tratamos de que así lo sientan. Que vivimos una vida feliz por haber aplicado nuestra pasión, por haber logrado y haber sobrevivido. Y queremos que sientan que la vida sigue mucho más. La pregunta es, nosotros lo disfrutamos mucho. ¿Lo disfrutaron esto de poderle trasladar a todos las experiencias, las vivencias en tantos años de automovilismo? Sí. Sí, porque de alguna manera el automovilismo actual anuló mucho al piloto hoy. Y hay que volver a la esencia anterior. ¿Por qué? Porque nosotros nos divertimos hasta el día de hoy. Y el piloto hoy está muy concentrado, no puede hablar. Y tiene que volver a, en eso hay que volver a lo de antes. Para disfrutarlo, porque el piloto tiene que disfrutarlo, no tiene que estar amargado y no puede explicar qué pasa. Esa es la palabra. Hay que soltar, chicos. Hay que soltar. Ustedes que están compitiendo, son unos privilegiados. Disfruten del privilegio que tienen. Y suelten, vamos, arriba, adelante, buena onda. No siempre se gana. Nosotros, ¿cuántas perdimos? Miles, mucho más de las que ganamos. Y es así. Chapó, que lo disfruten mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo lo que entregaron. Nos han hecho muy felices con esta linda propuesta que trasladamos a todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Gracias a vos también, Cacho. Está grande este hombre. Sí, sí. Está grande. El negro bosco era. Sí. Hace parecido, ¿no? Está hecho pomada. ¡Ja, ja, ja!